Al final, la misión que tenemos con este movimiento es aportar al planeta más de lo que le restamos. El propósito que nos hemos puesto con este movimiento es el de transformar la forma en la que las personas se relacionan con este entorno, convirtiendo a Puerto Portals en ese motor de cambio responsable y consciente con el medio ambiente. Blue Marine al final se sustenta de una pata que es la pata social, donde queremos crear una comunidad, queremos que la gente se sienta, participe, se enamore del mar, practique el deporte, sea consciente de la responsabilidad que tenemos. Vamos a tener tanto el evento de recogida, el clásico que nosotros le llamamos, y ese va a ser en julio, y luego vamos a tener otro que es un evento subacuático, que es lo mismo una recogida pero con buzos. Era increíble la cantidad de residuos que nos podíamos encontrar y la variedad. Nos encontrábamos tanto redes como plásticos de todo tipo, latas, botellas, pero sobre todo una cosa que nos llamó mucho la atención fue bolsas de Argelia y residuos de Argelia escritos en árabe, y ahí fue cuando también se hizo más palpable esa parte de que el mar estaba conectado. Otro pilar que es el pilar técnico, que sería la parte más de infraestructura, todas las mejoras, todas las instalaciones que se están ejecutando y llevando a cabo en el puerto, para reducir ese impacto medioambiental. El área cultural, que sería el área donde estamos inmersos, todo el personal de Puerto Portals, donde estamos organizando focus groups, donde estamos escuchando lo que realmente siente y piensa la gente que vive desde dentro del puerto.